La verdad que las sensaciones han sido muy buenas, yo creo que el equipo hoy ha dado un paso adelante también con balón, yo creo que hemos intentado llevar el partido a nuestro ritmo, es verdad que todavía tenemos mucho que mejorar y yo creo que al final la peor noticia del partido es lo de Hugo, que esperemos que sea lo menos y mandarle mucho ánimo y aquí vamos a estar apoyándolo y estaremos con él. Pues sí, al final cada día que estamos entrenando conocemos más a la gente que ha venido nueva, nos estamos entendiendo mejor y yo creo que es muy bueno, muy importante para todos, al final hay un grupo buenísimo, un grupo humano muy bueno que yo creo que es muy importante y al final lo que nos hace es que sigamos creciendo en el campo.